Hoy Roman Reigns celebra los mil días como campeón en la WWE y el jefe tribal viene con modo de celebración hoy. Pero no solamente esto, el jefe tribal también viene a hablar con los usos por lo que ha pasado en el último pay-per-view llamado Noche de Campeones, Night of Champion. El jefe de tribal tiene que aclarar todas las faltas de respeto que los usos le han pasado a ellos con ellos y el futuro de The Bloodline está en juego hoy en SmackDown 2 de junio del año 2023. La pregunta del millón, ¿será que The Bloodline, el linaje, podrá sobrevivir esta tragedia que han pasado en los últimos días? ¿O el linaje como grupo va a fracasar? ¿Será posible? ¿Será posible? Quiero saber tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué te opina del grupo de The Bloodline? ¿Y será que los usos van a perder perdón al jefe tribal por lo que hicieron, por la falta de respeto? Esto está interesante, señores. Esto está muy, muy interesante. Suscríbete. Activa tu like. Tu opinión en la caja de comentarios. Yo doy mi opinión. Yo digo que The Bloodline sobrevive. Mucha gente quiere ver la caída. Mucha gente quiere ver a Roman Reigns para abajo. Mucha gente quiere ver a Roman Reigns porque pierda los títulos. Mucha gente quiere ver que Roman Reigns y el linaje se desbarate. Yo creo que WWE jugó con sus cabezas y hoy el linaje va a estar más unido que nunca. Marquen mis palabras. Celebración de mil días como campeón de Roman Reigns hoy en SmackDown. Prende tu like, activa la campana. Ellos la tienen aquí reportando el gran momento de la carrera de la leyenda Roman Reigns.